Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos ya aquí en el jueguito. Nos toca ir a la ciudad de los Gorong, así que voy a ir tomándome, yo creo que, aunque es de noche, hace bastante calorcito, entiendo. Y tengo que ir hacia arriba. A ver, no sé exactamente por dónde se entra. Pero bueno, yo voy a seguir esa ruta de ahí. Vamos a tirarnos y necesito elixires, así que... Tengo los elixires, quiero decir. ¿Me puedo tomar el elixir? ¿Dónde está? No sé. Aquí. Tomar. Vale. Hace mucho calor, pero en principio no me debería de quemar. A ver, a ver, a ver. Es que se me está quemando, se me está quemando. Este no se me quemaría. Eso se me quemaría. Y el escudo no se me quema. Vale, pues... Voy a ir por aquí. Vamos a coger estas piedras, ya que estamos. Ahí estamos. Cogemos estas gemitas. Y... vamos a seguir. Era... el camino es... esto de aquí. Vamos a seguir el caminito. A mí me suena haber visto... El camino, pero... ¿Qué creéis que...? Eh, no hay... Vale. No sé si estoy yendo bien. Yo... yo creo que vi la entrada de la mina, pero... Pero claro. La vi volando... Y mirad, ahí hay que poner una bombita. Y... qué pena. Si la llego a coger... Uno menos que necesitaba, porque necesito... Diez, me habéis dicho. A ver... Movemos esta piedra... Y hay una semilla... De Koloch. Vale. Perfecto. No tengo yo del todo claro que esté yendo en la dirección correcta, ¿eh? Hay bichos. Puede que sí. Mierda. Puede que sí, ¿eh? Hay bichos, aunque yo creo que... Desde el aire había llegado bien. Pero claro, no sé dónde está. Hey, un pedernal me viene bien. Ah, mira dónde está el camino, tío. No estaba yendo yo bien. Estoy yendo por arriba. A lo mejor no era necesario ir por arriba. El camino es por ahí. Si me puedo saltar estos bichejos, mejor que mejor, ¿no? O igual no tengo que saltarme estos bichejos. Mina meridional. Vale, no me tengo que saltar estos bichejos porque no son bichejos de estos que me atacan. Aquí hay una corriente de aire, porque hay una corriente de aire aquí. Curiosidad que me invade. Otra corriente de aire. Estos bichejos sí que son de los que me molestan. Igual no estoy yendo bien, pero... Yo voy a seguir. ¿Y este círculo? No se puede mover. Vale, yo creo que aquí debe haber otra prueba. Fuck. Esto me tiene que caer. Un santuario. Vale. La bestia me la presentan. Vaya lagartón, chaval. Vaya lagartón. Muchas gracias, el tueroti. Gracias por ese follow, compañero. ¿Qué tal estás? Sí, por aquí hay uno. Me suena... Ciudad Goron. Pues al final solo me hizo falta uno, tío. Mierda. Tenía... Entrenando, vale. 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 Ahí, eso es la tienda. Vamos a dar junto la tienda. Posada. Ahora mismo no me apetece reposear. Tres segundos. Me voy a tomar otro ya. Otro elixir. Llegaste a la entrada de la aldea. Sí. Oye, ¿por qué tantos? ¿Cómo que tantos? Hola, José Carlos. Con el X split. Capturadora y X... Ah, porque se me fue la olla. Con capturadora del gato. Al final nunca había estado sitios, tío. Seis un normal. Con la... Que esté integrada en la CPU. Al norte de la aposta. Con la capturadora del gato. Que esté integrada en el ordenador. No la última que sacaron, sino la anterior. Creo que... Ah, no. Estás en Facebook. En Facebook no la tengo puesta. Bienvenido. El salomillo feliz. El famosísimo alzador. Cocinamos toda la piedra. Comprar. A ver qué me ofreces. Por todos los pedruscos. Ya ha llovido desde la última vez que vi un... Criente. Normal. Estas temperaturas son... Tal. Necesitas alguna groscosa. Hola, Daniel. Ah, ¿estás jugando Breath of the Wild? No, en el ordenador. En la Switch. Quiero comprar. Vale. Pues nada. Ya venderé. Setas de Hyrule. Y este, ¿qué? ¿Qué hace aquí dormido? Ostras. ¿Qué? 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 No. Lubina Sada. Gracias, Daniel, por compartir. Y por ese maravilloso like. Estoy jugando con consola, compañero. Alita. No quiero alita. Flechas de fuego. No. Flechas. Las compro todas. Tres unidades, 60 ruflas. Bueno. Venga, vamos a comprar esta, aunque ahora mismo no... Tal. Tengo 60. Tengo 50. Caña de azúcar. Las retotas. Vamos, bro. Aquí apoyándote. Hombre, te has cambiado la imagen, Dani. Especias Gorón. Esto me lo pedían... Para muchas recetas, tío. Pues nada, le he comprado todo menos la alita. La alita es que no la quiero. ¿Dónde está la tienda de... Cosas? ¿Qué ocurre? No deja de molestar. Las erupciones de la montaña se han agravado últimamente. Es el motor este de gigante que se ve sobre la montaña. Dicen que hace 100 años protegía la tribu. Vale. Lo que conlleva la economía local, claro. Hemos usado los cañones. Cañones miles de veces, pero nada. Pero siempre acaba volviendo. Ahí. ¿Estás bien? Este dolor de la espalda va a acabar conmigo. Soy un viajero. Me entiendo. Tatatá. Así es, bro. Tan enamorado del mundo de Celta. En mi página ya me... Ya me pueden dar estrellas. ¡Olé! Eso es que llevas muchos días emitiendo y muchas horas. Ya soy... O tienes un gran número de seguidores. Ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Oporo. Por ahí que son... Soy... Tan imponente. ¿Vale? Las piedras tembladas. Escucha mi nombre. Me empezó a doler la espalda y apenas me puedo moverme. ¿Cuándo tendrá pensado en Junovo? ¿Quién es Junovo? Es el muchacho de la tribu que me echa una mano con lo de alejar a Tal. Fue a la mina seteccional a buscarme algo del dolor de espalda, pero todavía no ha regresado. Vale, tendré que ir hasta allí. De hecho eso, vago seguro que está por ahí pasando el rato. Si ves allí uno, podrías decirle que lo estoy buscando. Ok. Joder, eso triscó de lo lindo, ¿eh? Esto es para rezar. No sé cuántos tengo. Creo que tengo tres. Nada más. No, tengo uno. Qué leches. Claro. La mina... ¿Esto qué? Necesito la tienda de ropa, tío. Quiero comprarme ropa. Es esto, la tienda de ropa. Ahí es donde estaba. Pues nada. ¿Dónde está el estereno para pitarme? La mina era subiendo por ahí, ¿no? Y aquí ya estuve. Está durmiendo. A ver. Este de aquí tenía una misión para mí. Te encuentras a tener en la casa del famoso artesano gorón, herrero. Tiene el grotón, el herrero, extremadamente profesional, versado en tradiciones ancestrales. Muy exagerante con todo el goromundo, pero más conmigo. Acabar con todo. Acabar con todo Magmaroc. Hay manera de llegar al que está el nuevo Tarunia. Ojalá pudiese mandar otro parrillo en mi nuevo lugar. Vale. ¿Dónde mierdas está el...? Ya que estoy, la cojo. Labartito indífugo. Vale. Entiendo que está... Subiendo la mina. Porque si no, no me lo explico. Solo me ha subido hasta aquí, tío. Una sillita aquí. ¿Dónde coño está el... El este? Pangoro. ¿Qué haces aquí? El único que verás es una columna abandonada. Esta plagadita de monstruos. Así que en tu lugar ni me acercaría. Vale, al fin está ahí el santuario, tío. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a marcar el santuario. No lo hago todavía. Hola, Elisitus. Pensé que... Lo habías visto. La tibna está al inicio. ¡Joder, macho! Mierda, qué mal... Vale, lo marco y... Y ya está. A ver, la tienda está al inicio del pueblo. Hola, Luis Álvarez. Cuanto tiempo... Ya podré verte, aunque se vea un rato. Genial, compañero. ¿Dónde está la maldita tienda, tío? De ropa. Ah, ya la he visto. Ya la he visto. Ya la he visto. Seiscientos... Setecientos... ¿En serio, tío? Vamos a coger lo que puedo. Setecientos... Y es que tampoco quiero... Vender nada. Y necesito el casco para que deje de necesitar... A ver... Vender... ¿Qué estoy dispuesto a vender? Es que realmente no quiero vender nada, tío. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Uña y Nox. ¿Cuánto me dan por la uña? Veinte. Por el hada... Dos. Cago en su madre. ¿Cuánto me dan por un ancestral? Doscientos. Vale. Quiero comprar... Artículos, vale, no puedo mantener la muerte, vale, vale, espero no necesitar ya esto, vamos a subir hasta este, turun turun turun, wow, como mola el bundan este tío, de fe, facebook, vale, voy a hacer el este, me quedo con dos al hacer este, ¿qué tal estás Aleixitus? Creo que ayer no estuviste, ¿no? Llamas oscilantes, qué miedo me da esto, de que me vayan a saltar por los laterales, a ver, está claro que necesito, lo que necesito, ¿dónde? No puedo encender, tengo que usar flechas de fuego, no necesito llamas de fuego, no porque estuve ocupado con los deberes, como lo estás llevando eso de los deberes y el confinamiento, bien, bueno, me ha negado tío, justo lo que tengo, en serio llevo la alforja, después de haberla ampliado la llevo ya llena, vale, creo que esto ya lo puedo descartar, ¿no? Pues ayer conseguí la espada, ya, venga ya, espada del guardián, me gusta mucho la espada del guardián, creo que voy a mandarle a la mierda a esto, muy sencillo, ¿vale? Un rubí. A ver, tengo que mover eso de ahí, eso lo tengo claro, y lo tiene claro Peter Griffin también. Si subo por aquí me como un mojón, no es necesario subir por ahí, por ahora. Aunque no entiendo esas columnas ahí, si no es para conseguir un algo. Mira que bien, un cofrecito. Flechas de hielo, espectacular. Vale, sé que tengo que quemar eso para que caiga la pelota. Y la pelota que hay abajo la tendré que subir con el imán. Pero, si hago algo así... cae por ahí, eso hace que se mueva y eso se abre. ¿Y será por tiempo limitado o será para siempre? Se cierra, vale. Llave pequeña. Me ha cerrado, pero para eso tenemos esta puestecita. Estoy buscando algún cofrecito. Vale, se supone que tengo que llegar hasta ahí. O no. Bueno, es necesario llegar hasta ahí. La llave pequeña. Pues aquí. No. No. No me merece la pena, ¿no? Va. Charraditas. Gasta una flecha de fuego. Y punto pelota. No. 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 No hay nada. Pues nada. El santuario este, he conseguido. Perfecto. Perfecto y maravilloso. Perfecto y maravilloso. Omitimos. Vamos. Vale. Me recuperan la salud. Vokobling. Son onívoros. También aprecian las frutas. También aprecian las frutas. Es decir, les podría tirar algo. Vale. Ya no me quemo. Que es un poco lo que buscaba. Ojo de macho. No me acordaba de este pesado. ¿Dónde está el otro? No sé qué ha pasado. Voy para que este tan concurrido. A partir de aquí el calor es incluso más insoportable. Y si fuera poco están todos repletos de goro monstruos. Conoces a Junobo. El jefe lo busca. ¿Cómo? El jefe? Caramba. Entonces era mejor que te diga dónde está. Vi a Junobo pasar a toda velocidad rumbo al almacén. Necesito el casco. Ah. Vale. Eh. Con la espalda. Ta ta ta. Sitio peligroso. Ni me acercaría por allí. Vale. Hasta luego. Ojo. Y cómo llego. Ni se te ocurra. Es está atreven. Toquear el cañón del jefe. De ahí... ...como te lo toques. ...La palanca. Si tiro una bombita por aquí, ¿qué pasa? Si meto una bombita aquí Creo que me voy a arrepentir de esto, ¿no? La acabo de liar ¿Cómo ha llegado el almacén? ¿Cómo ha llegado el almacén? Me encanta que se me pongan las flechas de fuego Hola, Ana Karen, compañera Se ha caído Bueno, pues uno menos que me toque la moral Usa revali, ¿pa' qué? Ah, para ir hasta ahí, ¿tú crees? Venga A ver Voy a curarme Porque le he liado parda A ver Esto, perfecto A ver, cállate, tío pesado ¡Pum! ¡No! ¿Qué hago? Me encanta hacerles eso Un santuario por aquí también Mira que bien Flechas de hielo Muchas flechitas de hielo, ¿eh? Se rompió Su madre Tengo otro Este Mucho calor por aquí, ¿eh? Sigo subiendo ¿El almacén era por aquí arriba, no? ¿Dónde coño estás? Vale Fua, ahí me hago daño Muchas gracias Luis Compañero ¿Qué tal estás? ¿En serio, tío? ¿Y cómo rompo esto? Vale ¿Y cómo coño rompo esto? Entiendo que este es el que tengo que... Y entiendo que este es un colog Pues colog Es con el cañón Joder, macho Y... ¿Y qué cañón con ese de ahí, vale? Entiendo que es ese cañón de ahí Para tirarle a este Hola, Raúl ¿Puedo moverlo? Tengo que moverlo La cuestión es cómo lo muevo ¿Con imán? No Igual con el paralizador Igual con el paralizador No me deja paralizarlo Esto de aquí tampoco Igual no es este cañón de aquí Pero... Pero... La cuestión es moverlo, tío Pongo una bomba Pongo una bomba Pero claro Hacia... Tengo que poner aquí una bomba ¿O qué? Pero la palanca es para... Ah, vale La palanca es para moverlo, vale Y luna roja, tío Vale, y mientras se está girando Tengo que darle Gracias, chicos Hola Neemias ¿Dónde? ¿Saludos a Débora? Débora Maltrosa, sí Ay, amigo, amigo, amigo Si me vas a dar la turra Con lo de la luna carmesí Ya lo sé Ten cuidado Que viene la luna carmesí Se reviven todos Joder, qué pesadillo ha hecho Ah, vale, no Muchas gracias, Luis Por compartir el directo Junovo Amigo, tranquilo Ole, cuatro veces compartido Cinco veces compartido Millones de gracias Chablote Esto... Es un iliano Eres tú quien se ha arriesgado tanto Para salvarme No sabes cómo te lo agradezco ¿Por qué has venido hasta aquí? Busca Junovo Ah, ya entiendo El jefe te pidió que me buscases Me alegro de que me hayas rescatado Me llamo Junovo En realidad Todas me crean Junovo Vale Cuando el volcán lanzó un proyectil De lava Que causó una gran lancha Me quedé atrapada en el almacén Por cierto ¿Cómo te las apañaste para romper? Con el cañón Perfecto Con el cañón del jefe Efectivamente Con el cañón del jefe Que sé que no debería tocar Pero yo lo he tocado Soy así de chulo Vale Genial y maravilloso Ah, no puedo ponerme de palilla ahora Las gordones medicinas del jefe Verás cómo se pone Tengo tal Luego pásate tal Vale Seguro que te dará algún tipo de recompensa Vale Hasta la vista Vale Es aquí donde tengo que ver Yo creo que no Otra vez lo de la luna carmesí Para que Ver caer un asteroide De lo de Xenoblade Es aquí donde tengo que ver Algún lado No Sí Ahí hay una Pero yo creo que No Pero eso yo creo que no es una Era una estrella roja Se veía bien Y luego se quedaba una luz Hacia Hacia arriba Vale Ahora la cuestión es Aquí No quiero coger Una lanzarrocas, tío A ver Voy a quitarme Esto Lo voy a quitar Pensé que era mejor Opalo No Una Rubí Flechas de hielo Me van a hacer falta Muchas flechas de hielo Por lo que veo Porque ya me han dado 20 Y normalmente Las necesitaré para la bestia Supongo Otras 20 más Y creo que no me quedan Nada Nada No puedo coger este casquito Tío Me van a poner un casquito De estos A ver ¿Dónde mierdas estás? Vale Creo que Estaba por aquí ¿No? Aquí arriba Lo que Pita ¿Dónde está el santuario? De los webs Santuario de los webs ¿Dónde estás? No lo veo No tío Joder macho ¿Dónde estás Santuarín? A ver Vamos a Tomar esto De guía Hay uno Hay uno Aquí arriba Pero no creo que me esté pitando este Y hay otro Aquí Donde el cangrejín este Y hay Ah no Hay otro aquí En donde la mina Pero ¿Dónde estás? Tío No te veo Ah vale Es que me ha saltado un algo Que ver Yo creo Si yo creo que me ha saltado un algo ¿Dónde puede estar La El pesado este? Siguiendo la vía Siguiendo la vía Debería haberlo visto ya Igual así lo veo mejor Es que ese vale Y ahí arriba hay otro Que no sé si es esto Eso de ahí parece ¿No? Venga Mela La juego Ahí era esto Es que tiene pinta De que no llega No Eso no es Tío Y me voy a quemar Enterito ¿Por qué guardando aquí? Era donde el cangrejo este ¿No? Donde tenía que haber ido No me apetece coger eso Pero Para el cangrejo Para el cangrejo Vaya Pues al cangrejo voy Para el cangrejo Para el cangrejo Si eso uso reval y ya está No jodas que no Le doy justo arriba Tío A ver A ver Para el cangrejo ¿Y en el cangrejo qué? Ah Que me tengo que meter En la mina Fue complicado Fue complicado Meterme aquí volando Pero lo hemos conseguido Pero lo hemos conseguido Santuario Santuario Vale Creo que no es como lo tenía que haber hecho Pero lo hemos hecho Así que me da igual Vale 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 pues uno menos Y un poquito más cerca También está el otro Y Creo que me salte uno ¿No? La llama azul Vale Tenía toda la pinta De que no iba a poder Pero De que no iba a poder Si puedo hacerlo así No lo hago de la otra manera Eh 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 ¿Por qué me quemo tío? Se me apaga Su madre Su madre Su vieja Es que Que bueno Pues nada Descartamos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Tío Tío Pesado No llego Tengo que subir más Me quedan solo cuatro Tío Pues las voy a recoger ¿Qué quieres que te diga? No En serio Se me Esfuman Qué pesadilla La virgen A ver A ver Este lo puedo congelar No me deja Ahora coge el cofre No entiendo Tampoco Tampoco Se me desvía Se me desvía Pues no tengo Suficientes flechas Para hacerlo Esto Que no me toque La moral Vale Vale Queda Se me desvía Vamos autz Al hip Tampoco Vasical Ah, que la lío. ¡No! Lo que yo te diga. Su madre. Como un niño tonto aquí. Arco real. Como mola, chaval. Vale, allí hay otro. Ahí arriba tengo que pulsar el botón para que se vaya a algún lado. No. No lo creo, tío. ¿En serio? Vale. Ya me da igual, ya tengo el arco, así que... ¿Y esto qué? No veo la pelota. Está aquí arriba la pelota. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A lo vago, ¿eh? A lo sumamente vago No tengo... Me cago en tu madre No tengo... Y que era un mandoble de fuego, ¿no? Vamos a quitar esto, tío Paso de la espada de madera Ahora mismo Durabilidad De puta madre 300 DQ Sí O 600 Gran núcleo Aquí me he olvidado Ah, vale La espada del bosque Yo creo que la necesitaré para algo, pero... Aquí está No. Bueno. La espada del bosque Pero... ... No. 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 Nooo Ah vale, pensé que se me iba a cerrar tío No te lo regalan en la prueba... Lo que me regalan en la prueba de fuego Y si os digo que no me quedan flechas Me sirve de estas flechas No tío Me he quedado sin flechas No puedo quemar... Salte a comprar flechas Me cago en amar tío Pero es reiniciar todo el maldito santuario Porque no tengo otra manera, verdad ¡Eh! ¿Qué? A la mierda ¿No qué? Sí, tira la antorcha Y acierta tú ahí, ¿oíste? Es que es reiniciar todo el maldito santuario Que fucking mierda tío Vale Vale Os voy a tomar vientos Y lo peor es que compré flechas Pero no compré... Te los que tenía No se reinicia No lo tendría No lo tendría ya tan claro, ¿eh? Vale Eh... Me he dejado otro... Santuario por aquí Sí Voy a ir a la tienda Pero no creo que... Da... A ver... Esto me va a dar... Vamos a ponernos estas Estas... 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 De lo que más tengo... Rocío Puga Muchas gracias Por ese maravillosisimo... Follow Eh... Voy a ir a la tienda Que la tienda... ¿Dónde está? A ver... Esto me va a dar... No... ¿Cuál es la tienda de flechas? Eso es el herrero. A ver qué me dice. Zas. No quería molestarte, me estás molestando así que no estorbes. Meta a la mierda, ambe. Oigan, las flechas de fuego cuando caen al agua les quita el fuego, ¿no funciona? Pero es que en el santuario no había agua. Aquí están. Aquí hay pócimas, pero no... ¿Dónde están las flechas, tío? Esto es la posada. La ropa. ¿Es eso de ahí? Si no, me voy a otro lado. Hola, Raúl. ¿A dónde habrá ido? Tu hermano. Mi ojito derecho. Se iba a excavar a dar con el secreto del héroe, pero no contaba con... ¿A dónde fue? Túnel... Marcogoro. Solo este de la balsa. Tendrás que ir a otro lado. Sí, me voy a ir junto de Ipa. El hermano perdido. Pruebas heroicas. Estupendo y maravilloso. A ver. ¿Dónde está Ipa aquí? Aldea Cacarico. Qué divertido. Se ve el DLC. No, no es el DLC, eh. Rocío. Este es el que me estoy pasando por primera vez el juego normal. Gracias por estar aquí. Gerudón están más baratas. Pero es que ya había comprado. Solo que no... Da igual. Tengo rupias de sobra. No hay manzanitas. No hay manzanitas, tío. Qué cutres. Cutre. Yo que las robo siempre. No... Digo, no hay flechas. No hay mierdas. Compré una. Eh... Qué buen santuario encontraste. No lo he visto. Está donde el cangrejo. Pero me quedé sin flechas y la lié. ¿Dónde más me puedo transportar para comprar? ¿En Atelier? Supongo que habrá, ¿no? Puedo enseñarle... Puedo enseñarle... Puedo enseñarle... El bichejo este al del bosque Coloch. No me acuerdo cuál es. El rupi nehog. Tengo que enseñárselo a alguien. A ver, aquí tiene que haber tienda Digo yo, ¿no? Mira, aquí hay trajes A ver qué trajes vendían aquí Bah No protege de nada, capucha y liana Casco y liana Uh, esto está muy guapa, ¿eh? Qué típica esta, tío Qué pena que ya... A ver, ahí nada ¿Dónde están las flechas, tío? Aquí no Aquí son pócimas, parece ¿Dónde lechecitas? La posada A ver, ¿este qué quiere? Tú, estás de viaje Te hospedaste, te hospedas en... No estarás planeando sentarte No lo imaginaba Eh, quiere decir que ha dicho Ria Que forasteros No conocerás de casualidad Ria, ¿verdad? Me suena el nombre, la verdad Oye, ¿con qué tal la chica de la posada? Con viento fresco ¿Será esto en la posada? Sí, a ver Ria, hola, bienvenido Tata-tata Puesta 20 rupias Me tendré que quedar Cama normal Por supuesto Eh, pues ya por la mañana A ver Sí, sí, hay Pero que no lo pillo Buenos días ¿Qué tal has dormido? ¿Y tengo que subir o algo? Tío, esto me pasa por no leer La tapa ¿Qué pasa? ¿Y eso de fichar? Bueno, hacería en guardia en la mano O algo así Señorita Baja, ahí mismo Como recepcionista Que el sufrimiento Podría Regalarme a mí ¿Qué mierda de misión Me ha mandado? Es que El amigo Podréis preguntarle a Ria Acerca de Qué cosas le gustan Vale Joder, macho ¿Qué te gusta? Directamente Los grillos, por ejemplo Vigoroso Elusión de mí Vivir rodeada De cien de ellos Venga Hasta luego Lucas Tía rara La virgen Y ahora le tendré Que conseguir Cien grillos Venga Se lo pregunté Me estoy yendo Por las ramas Tío Me cago en amar Aún así Reunir cien Venga Tomar ventos Esto Si consiguieras Al menos unos diez Y cuántos tengo Porque tengo unos cuantos Vigorosos Tengo once Creo lo que querías En serio Vale Pues mira Sin creer He hecho una misióncita Si Están los diez Me he quedado Un permiso Tanto recompensado Una rompia plateada De mierda Solución A ver ¿Dónde Leches Está La tienda De flechas De este pueblo? Yo aún no llego ahí No puedo tomar fotos De Akala No me sale El otro A ver ¿Dónde hay flechas? Tío Mira dónde está aquí Para rezar No No la había visto Ni una simple rupia Me cago en amar Joder Tío Siempre compro flechas Por comprar De más Y tal Pues nada Aquí no Encuentro Una de las flechas Porque esto ¿Qué venden aquí? Aquí Pero son bombas Tío Que también me voy a llevar Ahí Vale Las compro todas No solo acepto rupias Como método de pago A ver Vamos a comprar Las de madera Que es lo que necesito A ver Compro las flechas De madera Ahí estamos Precio de 10 Pero si tengo Vale Vale Listo Vale Me voy al Santuario este Ya Del tío pesado Este de aquí Ojalá Tienes que ir Pensando Ir ya A por Gabón ¿Quién es Gabón? No sé si Todavía No sabes todavía Quién es Son como 1400 O algo así Sí Es que Estaba pensando Que eran individuales No me estaba dando cuenta Que eran A ver Si me habéis trolleado O no A por Ganon Sí Sé quién es Ganon Pero tengo Quiero vencer Primero la bestia Sé que puede ir Directamente ya Por Ganon Pero no No va conmigo Muchísimas gracias Beatriz Delorio Encantado de tenerte Por aquí Amiga ¿Hay pelota? Hay pelota ahí Vale Para no llevarme De sustos Vale La movida es Tengo un Milisegundo Entre Que disparo Y salen ¿No? Ojo de macho Que mala suerte Vamos a coger Estos Vale 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 Bueno Creo que no lo he hecho Tan mal ¿No? Mete la flecha Entre los dos Cuando Están En el Miedo En el medio ¿No? Querías decir Eh ¿Por qué este no va? Ah Parece que no No había llegado ¿Ese lo puedo atraer? Sí Pero no llego Por alguna Así Una ropia plateada Vale Vamos a traer Esto Que yo soy muy lento Espera ¿Tengo que pasar yo por ahí? No Puedo saltar ahí No llego desde aquí Anda mira Un cofrecín Uff Pensé que me Que la pifiaba Es una espada Se la acabo de tirar Tío Eh Me interesa coger esto Tío Porque me parece muy sospechoso Tiro esto Es que la antorcha Todavía no quiero tirarla A ver Voy a tirar esto No lo sé A ver Ah Yo iba a hacer La jugada maestra Pero no Llego ahí No lo sé A ver, si prendo esto, voy a probar, ¿se queman ellos? Sí, se queman y se mueren, ¡qué fácil! La lanza, hacha de guardián, esto igual sí, coge el boomerang, espada de guardián sí que me interesa, vamos a quitar esta mierda, venga. Qué aleada, chaval. Haz un ataque aguantando, sí es lo que estaba pensando. De esto que giro, ¿no? Lo que no sé si se me apagará al girar, bueno supongo que no, si me estáis diciendo eso supongo que no, lo hago y entro girando. Tendré que activar este, pero... ¡Oh! ¡Fuck! 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 Esperen, twelve... ¡Fuck! 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 él no se encendió. Joder, macho. Y se enciende. ¿Seré bobo tonto, tío? ¿Pero por qué me quedan dos, tío, por hacerlo? Es algo que no entiendo. ¡Ahora! ¡Jo, eh! ¡Agotado! ¡Agotado me ha dejado! A ver, ¿hay algún cofrecillo sorpresilla? ¡Jo, qué pena! Nunca hay cofrecillo sorpresilla. ¡Ay! ¡Ya está! A ver, y al entrar a la mina me he dejado un este. Pero no sé dónde... ¿Dónde me lo he saltado? No sé en qué momento me lo he saltado. La verdad. Vale, pues ahora simplemente me teletransporte y ya está. ¡Ay, mierda! El arco. Me tengo que cambiar el arco que si no se me quema. Y me quemo yo. ¿Dónde me he saltado el santuario, tío? Al entrar en la mina. ¿Por qué sí tengo equipado esto? ¿Qué me salta? ¿Me estoy quemando? Ah, vale. Eh... Me lo voy a poner... No, esto no. Esto. O esto, que ya lo estaba desgastando. A ver... Joder, qué pesaditos estos. ¿Dónde está el santuario que me salte? O igual no me salte ninguno. Si giras eso... A ver, supuestamente aquí hay otro más, creo. Sí, está aquí al norte. Cierto, está aquí al norte. Nada, pues ahora mismo ese... Yo creo que no me compensa ir. Está como... Ahí. Nada. Paso. Vamos a ver qué hay por aquí arriba y salto desde aquí arriba. Anda, mira, la mina continúa. Y sale por este lado, la mina. La bella parece que no sale por aquí. Y no hay ninguna sorpresa por aquí arriba, tío. Aquí arriba. Anda, mira, Puente Corón. ¿Y a dónde me lleva esto? A subir a por la bestia, ¿no? O algo así. Claro, tendré que ponerme en estas mierdecillas para... El viajero... Anda, que... Te vendrá de maravilla... El isir de dinífugo... Estupendo. Como no se me ocurre... Yo darle... Una buena tunda... ¿Acaso no sabes quién es Daruk? El famoso elegido Gorón. Tallada... Sí. Sí. ¿Cómo no lo voy a recordar? Del mayor as más. Muchísimas gracias, Beatriz, por ese like y por ese follow. ¿Qué pasa con el entrenamiento con las bestias? Vaya, vaya. ¿Qué vistas, eh, Zagal? Zagal. En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecible. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Toma! ¡Oh, sí! Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. ¡Menudo honor! No sabes cómo me alegro, Zagal. ¡Mucho ánimo! Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura, a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo, que... ¡Toma! ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! ¿Zagal? ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerta de la Italia, viva Zelda. ¡Encantado de letargo! ¡Encantado! Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. ¿Se me escucha? ¿He tocado el micrófono? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado? ¡Tatatá! Así que sabéis los anianos. Como decía, Junnovos descendiente directo del propio Daruk. Por ese motivo... ¡Tatatá! ¡Gazar el escudo! Vale. No somos capaces de hacer que se aleje. Bien. Basta darle a la lengua. Es hora de alejar a... ¿Estás bien? Otra vez. No. Mucho me temo que no puedo ir a ninguna parte. No es por abusar, pero me harías el gran favor si fueses a decírsela a Junnovos. No, hoy no podremos plantar. Debe estar en el puente de Eldin. A ver. Y a este... Descansar... No sé por qué me he metido por aquí. La verdad. Ahora la bestia tienes que ir al puente de Eldin. Sí, ya voy. Estoy de camino. My friend. Pero ya me toca bestia. Qué bien, ¿no? Que me toque bestia ya. Lo estaba deseando. A ver. Me recupero aquí. Y continuamos. Sí, lo hago de la manera más difícil. Los hechabalotes. Me gusta hacer las cosas a lo bestia. Y ya se tiene pinta de ser el puente. Es que así bestigo un poco. Esto. Mira. Me podía quedar sin esa piedrecita de ahí. Y no mola. Y he perdido uno y ni fugo. Pero bueno. No pasa nada. Para la bestia tienes que ir al puente de Eldin. No sé, ya lo he ahí. Vale. Perfecto. Pues vamos a por el puente. Ah, vale. Que es un pajarito. Pensé que era una espada que estaba ahí puesta. Digo, ¿qué me estás contando, chiquín? No he cocinado. Igual tenía que haber cocinado algo más. Que yo me conozco. ¿Un santuario? ¿Por aquí hay un santuario? ¿Por aquí hay un santuario? Antes de esto me voy a encontrar con un santuario. ¿Qué hace este aquí? A ver este. Agüita. Boruf. Tata, tata, tata. Ileano. ¿Cómo está el agua? Templadita. Fuego de macho. Hazme caso. En cualquier caso. Atravesar el puente es sencillamente imposible. Lo alzó el jefe para evitar. Vale. ¿Y esto qué me dice? El puente, ¿no? Sendero a la montaña de la muerte. El puente y el puente. ¿Ahí llega? Sí. Para el santuario. Sigue el recorrido de la carretilla para el santuario. Vale. ¿Puedo hacer primero el santuario y después esto o qué? Joder, macho. No, quita de ahí. Tío, loco. Joder, macho. Al final me ha quitado a lo tanto tres corazones. Entiendo que aquí no me tiene que tocar nada. Vale. El puente del Dino está siguiendo y el santuario está ahí. Vale. Pues voy a hacer el santuario, ¿no? Ya que estamos. Creo que no pierdo nada. Y si no, lo dejo marcado. Guardamos. Nos hace guardar la partida, así que guay. A ver, con la espada ya me debería ser sencillo pasarme esta bestia, me dijisteis. Así que... Templo del vuelo. Wow. Vale. Entiendo que... Paralizando arriba cuando yo también esté volando. Bueno, puedo hacerlo, ¿no? No puedo. Vale, primero tendré que subir. No. No, no, no. Ah, vale. Primero me pongo aquí. Primero voy a ponerse el cofre. Ya lo he pillado, ya lo he pillado, chiquets. Una rupia tampoco... Es que me generes gran... ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! La vida. No puedo paralizarlo. Falla mío, falla mío. ¿Por qué me echa daño, tío? Ojalá, que mal lo estoy haciendo, tío. Si sé lo que tengo que hacer. ¿Al cubo? ¿Al cubo? ¿Al cubo? Pero... Pero no llega. Ah, vale. No puedo estar... ¿Y me da tiempo? A ver. A ver, a ver, a ver. Cuando estoy arriba no me está dejando, tío. Vale. Vale. Perdonad la incompetencia. Perdonad la incompetencia. Salazar Daniel. ¿Tienes dos cuentas, compañero? Mira, lo positivo es que me recupera los corazones. Me da para coger otro más. Yo creo que voy a coger corazón en vez de otro de resistencia. El siguiente yo creo que voy a coger. Al siguiente yo creo que es corazón. Perdonad mi incompetencia, ¿eh? Soy un poco bobo tonto. Me tengo que ir, mañana te veo, pues nada, Raúl, compañero. Lo resubiré a YouTube, así que si quieres puedes verlo en mi canal de YouTube, ¿vale? ¿Aleisitus, 30 niveles? ¿Deje de incompetencia? Sí. Entiendo que tengo que seguir por aquí. ¿Qué están haciendo estos? ¿Por qué me caigo? Ah, vale. Joder, macho. ¿Qué incompetente soy? No, vamos a coger esta. ¿Van a matar los dos? Sí. Eh, luego lo veré y me suscribo de paso. Gracias. Linkcrack. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Chablote. Hablamos. Gracias por salvarme Si no llega a ser por ti Igual ni lo contaba Aunque veo que no hay Ni rastro del jefe Hoy no puede Ha pasado, le duele la espalda Con la de trabajo Que me había costado conseguir las medicinas ¿Qué ha pasado? El jefe espera ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Si no eres Darut No vamos a intentar igualmente ¿Por qué querías hacer algo así? ¿Por qué soy el puto amo? No acabo de entender tus motivos Pero allá El jefe lanz Arzó el puente de Aldin Para que la bestia divina no pudiera cruzar Hasta este lado Pero tendremos que bajarlo Si queremos llegar a la montaña de la muerte No sé dónde quedó el valor Donde su antepasado Ya, de seguro El jefe suele usar el cañón Para estos menesteres Si él no puede venir Si él no puede venir No habrá forma de bajar El puente Pero ahora que lo pinto Entonces sabías usar el cañón ¿Verdad? Puede que sí que haya una forma de conseguirlo Venga Podemos hacerlo Mismo que el jefe Yo hago de proyectil Y tú lanzas por los aires ¿Estás seguro? Escudo de Aruk Puedo Grotar Mi antepasado no era un gron cualquiera El jefe dice que Como soy su descendiente Puedo usar el escudo ¿Vale? Tómatelo con calma Apuntar con Aldin Y disparar sin miedo Vale Entiendo que Tengo que hacerlo Con esto Joder macho Cáete Ahí Ahí estamos Se para Vale Vale Perfecto No sabía si se iba a parar En el momento justo O no Entonces Y este me va a ayudar Eh Conseguir proyectar Tengo que tomar el exil para pasar esto también Barru Dania Tendré que dispararles a eso ¿Han parado de darme flechas de hielo? ¿Hala pollo? Primero tu vida vale Centinela son un auténtico estorbo si alguno te ve podría echarse un basilisco habrá que y ahora que la montaña de la muerte entre en erupción claro siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes siempre es lo mismo el jefe estuviese aquí apartaría las bolas de fuego Con un goro plumazo lograría abrirse el paso con flechas lo hago pero no creo que tú seas capaz pareces tan poca cosa una goroseña para decirme cuando debo parar cuando puedo seguir avanzando Te guiñare un ojo Usare telepatia No llega ninguna señal Silbaré Vale no es mala idea A ver primero uno que no se me queme vamos a poner no vamos a poner el que está y las de hielo que me han dado un mogollón Segundo Dime FAQ Joder no quiero esto y ya está Vamos a guardar Pero tengo que darle con flechas de hielo o no? Que canguelo Tío no me dejas ver Tío no me dejas ver No te las gastes Vale No te las gastes Paramos aquí cuando pase No los mazas con flechas de hielo No los matas con flechas de hielo Do Donde está el siguiente Ahí está el siguiente A ver cuál es el movimiento que hace éste, qué hago a éste, porque es que a esto le puede hacer un inmóvilis a ver tío Si pasa por su éste Vale pues, si yo... Igual puedo... Subo por aquí Esta se me va a romper, es una pena... Ah bueno, puedo tirar de esto No tío, y justo lo rompo... No voy a decir que no a estas mierdas tío Igual no he pasado, ¿no? Vale, a tomar vientos... Soy un puñetero burro, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Lo hago? ¿Qué decís? ¿Lo hago o no? A empújalas... Solo tenía que empujarlas, ¿no? Si es que soy un fucking burro... No... Le ven... Claro, al verme pasar... Vale... Vale, pero si vuelvo a subir... No vuelven a aparecer... No vuelven a aparecer tío... Me toca... Cuántas veces me pasará esto... Solo hay que empujarlas, ¿no? No hay que darle con el inmóvil y si... Con el paralizador y tal... Hasta donde llega... Mejor guardar por sectores... Pero supongo que eso... Como me pasa casi siempre... No será bueno... Vale... Subo la montaña... Cojo la maza... Tiro la antorcha... Ya que estamos esto... No, tío... Vale... 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 me apetece tirar esto, pero no soy capaz. ¿Dónde está el siguiente? Que ya lo vea, guay. Y vienen dos. Podré dispararle a esto. Yo creo que ahí no está bien puestecito, ¿no? Eh. ¿Dónde está el tío? ¿Me he abandonado? Ah, joder, macho. ¡Suscríbete! No creo que la prueba sea muy difícil, pero si vosotros lo decís. A ver, también llevo medio segundo aquí. Si hablo con él, ¿se meterá ahí? Vale, igual me precipité. Le he dado... ¿Puedo darle al de atrás también? A esos tres tendré que golpearles. No, ¿verdad? Apunta mejor. Apunta mejor. ¿Serás pedazo de mierda? ¡Ah! Pégale a la bestia, me estáis diciendo. Vale, vale, vale. Lo conseguimos. Tengo que darle otra vez a la bestia. Ahora para el siguiente cañón. Vale, entonces me ha quitado, sin querer, sin tener que hacerlo, me ha quitado un centinela de estos, ¿no? ¿Por qué no puedo coger este tornillo? Ahí, ahí, ahí. ¿Hasta dónde llegas? Vale, entiendo que tiene que haber otro de estos por ahí. Y como travieso esto... Por abajo... No puede ser... Y por arriba entiendo que es lo que tendré que hacer. Vale. ¿Dónde estás, tío? ¡Hostia! Y le he dado sin querer. Vale, voy a... Tratar de darle. No puede ser tan cool. Vale. Tienes que darle 이거... Así que of estás teng guarantees... Pero… Está estático Así que entiendo que tendré que Lo dejo aquí No, no, se activa con esto Anda, mira, pues lo he bloqueado A ver ¿Puedo coger las fichas de estos? ¿Las piezas ancestrales de estos? Sí, no sé por qué del otro no Puedo hacer que pase el tío por ahí al haber bloqueado Esto, ¿no? Sin matarlo Seguro que no era Hacer eso Que era con los Puentecillos, lo sé ¿Ya no puedes lo que? Tengo que seguir Perro Es antisistema Sin duda Que soy antisistema Pues con esto Voy a quitarme Un centinela de estos Al mismo tiempo Me pongo esto Ay, mierda Mierda, mierda, mierda No le des a la bestia No quería ¿En serio? ¿Le he dado a las estas? ¿He matado Las estas? Pues parece que sí ¿No? Sin quererlo Bueno, sí que quería Pero creo Le di sin querer mal Le di al botón de abajo Y luego le di Al de arriba Bastante dos por uno La verdad No ha dolido Ni un poco Vale No puedes matar Centinelas así Que sí Que ya he matado Centinelas así He matado tres así Así que imagínate Cago en amar Se me fue ese Mira 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 las Las estas De los centinelas Ahí volando Fíjate si puedo matar O no puedo matar Centinelas así A ver Esto porque está aquí Tengo que Subir algo O están Sin más Están sin más Yo creo A ver Estos se mueven En zig zag No, 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 no No le doy No, suficiente potencia Mierda A ver A cuestiones ¿Cómo lo hago Para que no pillen a este? Este se mueve En círculos Tengo que matarlos Desde que empecé A ver tus directos En serio Me sorprendes Esto tengo que Dispararles ¿No? Sin más Porque si no No entiendo Cómo voy a hacer Si me subo Aquí arriba Yo creo que Sí que me pilla Sovia Vale Tengo que subir Vale Ya veo El cubo ahí Ya he visto Mal asunto Pero que me estás Contando Gilipollas Tío Quédate ¿Dónde me ponen? Vale Si subo por aquí ¿Se queda quieto? Si ova ¿Para qué Quedarte quiet? Eh ¿Y dónde está el tío este? Vale 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 He caído muy abajo Pero siento que he caído muy abajo ya he silbado ya he silbado, ya he silbado, chicos ya he silbado, gracias pero es que escribiste mal silba varias veces sioba, sioba no comprendía yo lo de sioba pero gracias, eh no te estoy diciendo nada son dos, eran tres, ¿no? son tres a ver, primero por el más alejado vale joder, macho un tornillo por aquí joder, macho ahora me cago en vuestra no, 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 no no, no Cogete esto Eric, muchas gracias, compañero Capturadora para la Switch, sí Joder, macho Si es que seré burro Pues me voy a tomar esto, me da igual El sigilo, pero Vale, tengo esto Me hace ilusión hacer esto Joder, otra vez, otra vez, otra vez Capturadora del gato, la mejor del mercado Es lo que uso No, no es que se... Fue la que me recomendaron Todo el mundo está muy contento con ella De la gente que conozco Yo vendía los elixires después Ya, la verdad Los compré bastante caros, creo yo No puedo No puedo ni saltar Ni engancharme Si al final lo mejor va a ser tirarme Pues nada A morir igual, ¿no? Os revali Usos revali, ya está No puedo ¿No es bueno? No puedo No puedes No puedes No Joder, en serio Te me vas a caer Estoy agilipolladísimo ¿O qué me pasa? ¿Tío? Hola, AttackSoler Bienvenido al canal Ay, la madre del cordero Vale A tomar vientos Coño la madre Pesaos ¿Y ahora qué? Montaña de la muerte Puerto 9 ¿Y este qué? ¿No viene? Ay Vale A ver, a ver Y se mete el volcán Wow 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 Lo conseguimos Se ha debilizado Y ha vuelto al cráter Tenemos que aprovechar ahora Rápido Este se caga Y me deja tirado Me deja tirado De mala manera, tío Me deja tirado De mala manera Usa flechas de hielo Pero ya tarde Pollito Tenía que haber usado Flechas de hielo Seguro Registrar caballos Guillermito y Mayra ¿Cómo estáis? Vamos a poder El bichejo este Sí, me lo dijiste Al principio Teletransporte Perfecto Sí, sí Por algo Me estaban dando Tantas Cuánto tiempo Zagal Qué grande Me rasuré Me rasuré Aquí Y aquí Antes de nada Tendrás que hacerte Con un mapa Del interior De la bestia Sí, ya lo sé Compañero Hay muchos Mierdecillas De ojos He visto Seis o siete Ya Si vas Hasta la piedra Aquí Al que hay Aquí Podrás Conseguirlo Vamos Vamos a por él Vamos Equipo Oh ¿Por qué se me cierra esto? Me cago en su madre Primero de todo Los ojitos se ven bien Así que Ah, muerta por ellos Vamos a quitarnos Este de aquí También Había otro Más A ver Con el inmóvil Siempre me lo decís No Con el inmóvil Dije Pues en este caso No Ahí veo Uno A ver Cómo lo tiro Para que se cuele Joder Macho Va Porra Boco de dragón ¿Por qué me dan Esto? El problema Es que Tiran la antorcha Ese es el problema ¿Por qué me da la porra? Mira Mira Ahí tenés La antorcha Voy a quitar Esto Y ya está Flechas Flechas de hielo Perfecto Joder Macho donde hay más ese de ahí es otro vamos a ponernos en el agujerito bien no gastes necesitas controlar el jefe tengo de sobra para el jefe y para su hijo con las flechas de fuego y muchas de estas las puedo recuperar ahora vale y esto ahora ah vale wow 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 espérate espérate que estoy tonto toma para que vuelvas ocho porcientas de madera y necesitaré de hielo para el jefe amigo tú eres un ojito también ojito Mira, me dan más flechas aquí. Y más flechas aquí, supongo. Si es que soy un crack. Todos los tontos tenemos suerte. Y no lo sabéis. Vale, tengo que hacer girar esto. En algún momento. Tengo que ir por ahí, entiendo. ¿No? Sí. ¿Por dónde está la llamita? Entiendo que es esta. No, aquí es donde estuve. Me cago en amar. A ver, ¿qué me encuentro aquí? Una piedra, ya. Hola, Raúl. Tienes que encender una antorcha para que se abra la puerta. Sí, no sé. Vale. Que no hay que ir todo el rato a ciegas, tío. Fíjate bien en el mapa de la bestia divina. Hola, Javier. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Rudania. Tienes que activarlos todos para recuperar a la bestia divina. Vale. Tú puedes, Zagal. Ah, qué bien. Se enciende la luz, tío. A ver, ¿y esto cómo se mueve? Vale. Venga. Venga. Si voy aquí abajo, tengo eso cerrado. Vale. Esto es lo que he dejado. Ahí tengo que tirar una bola. ¡Venga! Venga. Venga. tope. Quien. Te tomate. ¡Venga! Y. ¡Venga. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Vale, y aquí tendré que encender una llamita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!